Me abrigo luz, la luz divina de su amor Quédate Señor, que se ha sentado en el rey Yo pienso el corazón para mozar Tan sol tu corazón permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador La sombra del amor ya se aproxima Y en él el tentador acechará No me deje el sol, me deja grito Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, que se hace tarde Te ofrezco el corazón para mozar Haz, 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 haz tu voz Haz, haz tu voz A permanente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!